Konnichiwa, bienvenido a mi canal, soy Hinami y hoy traigo para los fans de ReZero otro pedazo de artbook de este gran mundo que es ReZero, que sacan absolutamente de todo. En este caso, este artbook se titula Animation Illusion Works ReStart. Y vamos a empezar, esta es la portada que me parece súper bonita, con las dos protagonistas aquí leyendo este libro tan chuli. Si quitas la sobre, cubierta, no hay absolutamente nada, tiene aquí esto manchadito, que no sé por qué está así, la verdad. El lomito, sencillo, y la contraportada no tiene nada, es blanca total. El lomito, sencillo, y la contraportada no tiene nada, es blanca total. El lomito, sencillo, y la contraportada no tiene nada, es blanca total. El lomito, sencillo, y la contraportada no tiene nada, es blanca total. El lomito, sencillo, y la contraportada no tiene nada, es blanca total. ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno, en el extra veo que son comentarios, o sea que... nada. Y aquí tenemos una línea temporal de la historia de Rezero y te va explicando todo por fechas, está súper chulo. Cuando salió cada cosa, los años... está muy bien. Pues esta ha sido la review de este artbook de Rezero. Si te ha gustado, dame un like y suscríbete al canal para apoyar este contenido. Además, si no te quieres perder más publicaciones como esta, solo tienes que activar todas las notificaciones de la campanita, al lado del botón de suscribir. También puedes seguirme en redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción del vídeo. Y hasta aquí el vídeo de hoy. ¡Nos vemos en el siguiente vídeo! ¡Matane! ¡Suscríbete al canal!